En La Plata, Gimnasia y Esgrima frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Golazo en el topo. No va a ser el único golazo de este partido. Sanguinetti ponía el partido, 1-0 para Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Este es el gol en contra de su propia valla. Mirá esta. Este es Morales. Aquí va el paraguayo y define de esta manera. Gimnasia y Esgrima, Jujuy le estaba ganando al Lobo por 2-0. Lobo juega como visitante en el Clásico de La Plata el domingo frente a Estudiante. Sanguinetti, que se vino por la revancha. 40 minutos del primer tiempo y el partido estaba 1-2. Lagorio, Lagorio de cabeza pone el partido 2-2. Y atención a este gol. 17 minutos del segundo tiempo. Estupenda definición de Guillermo Barros Esqueloto. Después se van a expulsar a González y Díaz. Jugadores.